No sé tú, pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez No sé tú, pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me diste y el momento que con besos construiste No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo de pensar Con las gentes, mis amigos, con las calles, sin testigos No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo, sin insomnio, yo me enfermo Me haces falta, mucha falta, no sé tú Yo no sé tú, pero yo quisiera revivir Aquel momento Reloj, no marques las horas Yo no sé tú, pero yo quisiera revivir Aquel momento Eres la actriz especial con el papel principal De la novela de mis sueños Yo no sé tú, pero yo quisiera revivir Aquel momento Cosita, sueño contigo Yo no sé tú, pero yo quisiera revivir Aquel momento ¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? ¿Cómo si tus pasos ya no cruzan el portal? ¿Cómo pretender esta realidad? ¿Cómo si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar? ¿Cómo consolar a la rosa y al jazmín? ¿Cómo si tu risa ya no se oye en el jardín? ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo pretender esta realidad? ¿Cómo si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar? ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? 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 Gracias por ver el video.